...Cas del Monte es un pueblo de tradición fresera... ...desde hace muchos años... ...ni siquiera la gente mayor se acuerda... ...cuando se empezó a trabajar la fresa... ...vale, y a día de hoy por desgracia... ...debido a situaciones particulares... ...Cas del Monte pues hoy día... ...pues solo trabajan dos personas... ...el tema fresa y una superficie muy pequeña... ...de una hectárea". "...tradicialmente era un pueblo productor de fresas... ...y se dedicaba todo el pueblo a la producción de fresas... ...porque era un cultivo muy rentable... ...pequeñas explotaciones... ...mil metros cuadrados, mil quinientos, dos mil, tres mil metros cuadrados... ...y venía gente de los alrededores... ...a cosechar fresas a Casa del Monte... ...debido a la crisis de los ochenta... ...crisis económica... ...más que se unió la colza... ...el problema de la colza... ...que acusaron a la fresa de ese problema... ...que luego se reconoció que era el problema del aceite... ...y hizo que prácticamente... ...el cultivo se fuera degradando bastante... ...el otro factor... ...era que en la sierra... ...no se puede hacer rotación de cultivo... ...entonces no había técnico... ...no se sabían las problemáticas de... ...de permanencia del mismo cultivo en el mismo sitio... ...y empezó a haber una serie de enfermedades... ...que redujeron considerablemente... ...la rentabilidad de la tierra... ...y el otro factor que no hay que olvidar... ...que vuelva... ...empezó a cultivar fresas... ...y a producir cada día más fresas... ...y se solaparon las dos... ...producciones... ...entonces claro... ...presas, cultivo industrial... ...cales alimento, cultivo tradicional... ...y por tanto... ...pues no se puede competir... ...pues hoy día el cultivo de la fresa... ...es un cultivo muy tradicional... ...se sigue manteniendo... ...prácticamente casi como el inicio... ...cambiando ciertas cosas... ...las condiciones climáticas favorecen mucho... ...porque tenemos suelos ácidos... ...que es suelos típicos de la fresa... ...y suelos arenosos... ...los suelos arenosos... ...fabilitan la filtración del agua... ...y que no quede tanta humedad... ...en los surcos... ...y se desarrolle perfectamente en la planta... ...la campaña de este año... ...pues las condiciones climáticas... ...han sido muy favorables... ...haben un invierno muy suave... ...y se ha arrancado un poco más pronto... ...de lo que suele ser habitual... ...el 5 o 6 de abril... ...ya empezamos a tener las primeras fresas... ...y después todo el mes de abril... ...hemos tenido alguna fresa... ...algo testimonial... ...100 kilos, 150 kilos, lo que sea... ...y ahora ya en el mes de mayo... ...es cuando realmente se realiza... ...el 70% de la campaña de fresas... ...y por suerte... ...no se ha solopado mucho... ...con la producción de vuelvo... ...o ha decaído la producción de vuelva... ...al ser año más temprano... ...y los precios están acompañando un poquito. Como veis... ...estamos utilizando un plástico de acolchar... ...que esto se llama plástico de acolchar... ...lo que conseguimos con este plástico... ...es primero levantar el surco... ...porque si no la fresa estaría en el suelo... ...y tendría enfermedades... ...como esa planta que enraizó en invierno... ...vale... ...y eso nos generaría muchos problemas de hongo... ...botritis y demás... ...y como queremos utilizar la menor posible cantidad de químicos... ...entonces levantamos... ...hay una máquina que levanta el surco... ...lo hará, levanta el surco... ...y luego ya sembramos la planta... ...entonces lo que necesitamos son horas de frío... ...en invierno... ...para que la planta coja nutrientes... ...y cuando brote en primavera... ...tenga todo el vigor... ...y todas las fuerzas para que brote fuerte. ...la recolección la hacemos de forma normal con la cestita... ...vale... ...como veis... ...y con el carrito... ...vale... ...entonces en la fresa hay diferentes estadios... ...como tenemos la flor... ...que esto estará maduro dentro de... ...20 o 25 días... ...presas un poquito más gordas... ...que estarán... ...20 días o un poquito más... ...y luego ya... ...vamos obteniendo... ...presas... ...de distintos tamaños... ...que van madurando con el paso de los días... ...más pequeñitas, más gordas... ...y luego ya... ...van entrando en maduración... ...que las que vamos a ir recolectando... ...vale... ...aquí la cestita... ...y la hay de distintos tamaños... ...más gorditas... ...que son espectaculares... ...y más pequeñas... ...las vamos separando... ...para luego comercializarlo... ...os cuento un secretito... ...tenemos fresas con la pepita negrita... ...que suelen ser mucho más dulces... ...porque están en su momento óptimo de maduración... ...y en el mejor momento de azúcar... ...vale... ...y fresas que estando maduritas... ...pues están un poquito más verdes... ...pero siguen estando igual de ricas... ...nosotros nos recortamos directamente... ...entonces la fresa no se manipula... ...las echamos en la caja... ...una vez que tengamos llenada la caja... ...vale... ...pues esto va directamente al coche... ...y el coche a la cooperativa... ...y no se manipula nada... ...la fresa negrante tiene un sabor... ...es muy espectacular... ...es muy dulce... ...por dos actores... ...uno es la época de cosecha... ...que es la tradicional de cosecha... ...o sea, es cuando madura... ...de forma tradicional... ...o sea, no es que... ...metamos un cultivo bajo plástico... ...o le forcemos el cultivo... ...como puede ser... ...en Huelva... ...sino que es un cultivo... ...al aire libre... ...un cultivo prácticamente sin protección... ...y hay que esperar... ...a que las condiciones climáticas... ...sean favorables... ...para que el fruto madure... ...de forma tradicional... ...la cooperativa la revisa a la venta... ...esa venta puede ser directa... ...cualquier persona que se acerca a la cooperativa... ...los días que hay fresa... ...se le vende la fresa... ...bien sea gente de polo... ...o gente de fraña... ...y en las agregidades cercanas... ...los más cercanos... ...los que hay de mayor nubre habitante... ...es Béjar y Plasencia... ...en el momento que hay un poco más de volumen... ...pues se sube a Salamanca o León... ...nos gustaría que esta fresa... ...que es muy dulce, que es muy rica... ...que los vecinos de Casalmonte... ...y algún joven de la comarca... ...se dedicara a sembrarla... ...para que no fuera un... ...cultivo tan residual, tan testimonial... ...sino potenciarla un poco... ...por las buenas características del producto... ...por la buena aceptación... ...y bueno, y al fin y al cabo potenciar un poco... ...el desarrollo de la comarca... ...el establecimiento de jóvenes en la zona y demás".